Diferencia entre can, can't, should, shouldn't, y must, mustn't. Can't, ya vimos que decía, tenía dos significados, uno que sabes hacer algo, I can't swim, yo sé nadar, o I can't fly, yo sé volar, o puedo volar, tengo superpoderes, ¿vale? O, you can't leave now, podéis iros ahora, podéis marchar ahora, os doy permiso para que os vayáis, ¿vale? Cuando me preguntáis siempre, ¿nos podemos ir a servir? You can't leave now, ya os podéis, eso es muy educado, muy bien dicho. Cuando no sabes algo, o no puedes hacer algo, I can't swim. A ver, eso puede ser dos significados, uno es normal, que es que no sé nadar, o no puedo nadar, ¿por qué? O a lo mejor te da miedo nadar, porque te llevaron a ver tiburón, cuando tenías 5 años como a mí, te meten en el lago de tiburones, tiene un problema. O, eso, a eso iba, o tienes el brazo partido, es que no puedes nadar, porque físicamente está impedido. You can't, ¿qué es lo que no puedes hacer? No puedes volar, es que no puedes volar, eso no es que no sepas volar, sino que es que no se puede volar, ¿vale? No te vas a tirar, y volar. A ver, volar, vuela, pero lo malo es la caída. No, los aviones lo hacen todos los días. You can't leave. Esto quiere decir que no os podéis ir, ¿vale? No os podéis ir todavía. No, you can't leave. You can't leave. Yet. Yo podría ir aquí, yet. No os podéis ir todavía. Ahora, should, es cuando yo te hago una recomendación, un consejo. Te aconsejo, pero no es que haya una regla impuesta. You should study every day. Rafa, escúchame, un consejo. You should study every day. Deberías estudiar todos los días. Te aconsejo que estudie todos los días. She should leave his boyfriend. Esto es de cotilla. Ella debería abandonar a su novio. ¿Diga? ¿Diga? Sí, dígame. Dime. Sí. Sí, yo estoy aquí. Sí. Vale, venga. Gracias a ti. Hasta luego. Ya viene. ¿Quién? Sí. Ahora, ¿te puedo aconsejar que no hagas algo? ¿Eh? No debería fumar. No debería fumar. Qué malo. No fume. Eso. Y hay un día que puede ir en el calendario. Y después, se me gusta de gana. Y el grupo de agua se gana. You shouldn't smoke. No debería fumar. No, con el círculo de fumar. You shouldn't. No deberías qué. Venga, dame un consejo a mí. ¿Qué no debería hacer yo? Yo. Trabajar en el sábado. Work on Saturdays. Yo. Es un consejo que tú me das. ¿Vale? No es una obligación. Si no trabajas los sábados, mejor. Pero must implica una obligación. You must. Rafa. Si te digo, you should study every day. Te estoy dando un consejo. Pero si te digo, you must study every day. No, un consejo. O sea, ya es... Más o menos. Ese es el sentido. ¿Puedes bajar las patitas de la silla? Venga, algo es lo que os obliguen en el instituto. No. ¿Alguna regla que haya en el instituto? No. No. Ahora, ahora. Dime. Le traes móvil. Pero eso es una prohibición. ¿Qué? No hablar. Pero eso es algo que esté prohibido. No, eso es no hablar. No, que sea positivo. No, que sea positivo. No, que sea positivo. Estar en silencio. You must be quiet while the teacher is planning. O que a mi compañero. No, pero eso es una prohibición. You mustn't. Si hay un sitio, por ejemplo, vas a un hospital, no es you shouldn't smoke. You mustn't smoke. Estar prohibido por las reglas que hay en la vida del hospital. You mustn't shout. Pero eso es que está prohibido. O sea, que es que si tú lo haces, te van a coger y te van a poner una multa. ¿Eh? O castigarte. O sin recreo. O sin recreo. Otra cosa que no debe hacer alguien. No es lo mismo decir, tú no deberías trabajar los sábados, que me lo puede decir Juanjo, que es malo para ti, que si me lo dice el médico. Ustedes tienes prohibido trabajar los sábados. You mustn't work on Saturdays. ¿Veis la diferencia? Consejo, obligación. Posibilidad. No es lo mismo que yo te diga. Voy a poner un ejemplo con go. You can't go. Esto es que te puedes ir. Os doy permiso para que os vayáis. You can't go. Eso que tú te levantas para irte y yo te digo... No, 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 no. You should go. Deberías irte. Por ejemplo, una situación en la que me pudieran decir you should go. Por ejemplo, me lío con la novia de mi mejor amigo y viene mi amigo para quedar con ella y yo estoy ahí hablando con ella y me dice ya, you should go, porque como venga te va a dar. You shouldn't go. No deberías irte. No deberías irte. Te tienes que ir, pero ya, venga, una situación en la que te tengas que ir sí o sí de un sitio. Pues irte de casa. We must go. Esa es la frase. We must go es la frase más dicha en las películas de zombies. Porque están a lo mejor cogiendo algo en la casa o algo, vienen los zombies a cogerlo y dicen we must go, we must go, we must go. Antes de que lleguen a cogerlo. Y you mustn't go es cuando ya, es que no te dejo que te vayas. Te para la guardia civil, te para la guardia civil, you mustn't go. Porque como te escapes, no te ponen una multa, te ponen 10. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va, te vas a pegar? Te ponen multa que es peor, que duele más. ¿Qué? Un arco. Entonces, si no hicisteis los de Bodale, que los saqué ayer, podéis ponerlos hace ahora, ¿no? Qué alegría, qué alegría. Tengo unos alumnos más buenos. Tengo otros que son unos capullos. Es que los tengo. Dos euros. Dos euros. Dos euros. Yo. Tú no. No, no, cinco euros. ¿El que ha dibujado esto en la pizarra? No, 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 no. Oye, estos son muchas, ¿no? Pues te la tienes que resumir, dame un lápiz. Dame un lápiz. Sí. ¿Qué ha facado eso en esta hora ahí, no? No tengo, no tengo lápiz. Yo un lápiz. Un lápiz. Un lápiz. Un lápiz. Vamos a ver. No. Te piden las actuaciones, o sea, no te dicen quiénes eran, ¿vale? No te dicen quiénes eran. Así que esto no hace falta. ¿Qué hicieron? Derrotaron a los cristianos en la batalla de esa graja. Y pusieron su dominio en la ándula, esto sí. Paralizaron las conquistas cristianas. Ya está esto, ¿no? ¿Qué hicieron? Bueno, si pus ponéis que perdieron, fueron derrotados por los cristianos. Ya está. Castillas. ¿Qué rey unificó definitivamente España? Sí, España. ¿Qué rey fue el que los reunió? Todo. Hombre, viene aquí la pregunta de ahora. ¿Qué rey unificó? ¿Quién fue? ¿Dónde viene eso? Feliz de tercero. Feliz de tercero. Ahora tenemos Felipe sexto. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo quiero ser rey yo. Le pongo una corona y fuera. ¿Tiene que pagarle si a todo el mundo hay de ti? No, no. Dos orson y el rey, ¿qué hace? ¿Cuál? Nada, ¿no? De representar al Estado. Bueno. ¿Cuánto trabajo, eh? Bueno, para algunas cosas se tiene que trabajar, para otras menos. ¿Cómo hay que hacer esto? Si no hay que hacer. O sea, una mayúscula pequeña y una minúscula. ¿Qué cobra más el jugador en marcha que es el rey? ¿Cómo? ¿Qué cobra más el mes y que es el rey? Ocho millones más el mes y que es el rey. Vale, tienes que poner, pero no tienes que llegar a 24. Tienes que llegar, esto que es un 20. Sí. Tienes que llegar hasta el 20, ¿vale? Y aquí tienes que poner una línea. Y pones aquí. ¿Qué colores son? Rojo. Luego deja una línea. Pones otros cuatro. Verde. Verde. Deja uno. Amarillo. Amarillo. Y azul. Azul. Y la pones por 10. Pues llega a hacer una raya de aquí hasta el 10, que sería hasta aquí. ¿Vale? Rafa, mírame. Mírame y copia. No, es una Pamela. Uy, Pamela. Uy, que viene. Es que no se vaya antes de que lleguen las de eso, me corto la cabeza. ¿Ahora tiene? ¿Eh? Otra vez. No, es esto de media hora, por ahí. ¿Qué? 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 ¿Hum? No sé lo que es ti No, lampe, lampra o algo así Hola Paula, ¿vees empezado con las ecuaciones? ¿Todavía no o no? Da igual, siéntate ahí Siéntate ahí que vas a atender No Luego lo busco yo ¿Eso qué es? Una lampra, un alambre ¿Algo que tengo? Sí, eso se llama lampra o algo así No, almendra no es Una lapa, una lapa Rafa, ¿puedes dejar de jugar con las reglas? Que vienes aquí a estudiar ¿Tú entiendes el concepto? Tú cuando vas a karate te pones con las reglas O te pones a hacer tonterías Para perder tiempo Porque no, que estás mirando el proceso todo el tiempo Sí Y haces todo lo que te dice Pues aquí igual Ya, ya Pues aquí igual Estudiando todo el tiempo No tenteando 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 No tenteando